Teletón Teletón cumple otro sueño al inaugurar su propia universidad en Tlanepantla, Estado de México. En este centro educativo se prepararán los futuros especialistas en terapia física y ocupacional para atender a miles de personas con discapacidad. El gobierno estatal apoyará la preparación del alumnado. Pone el gobierno del Estado de México a su disposición becas para las alumnas y los alumnos de esta institución. La Universidad Teletón es la primera en el país en impartir las licenciaturas en terapia física y ocupacional. Además, dará preparación en línea en las carreras de administración, tecnología de información, pedagogía y psicología.